Muy buenas gente sean bienvenidos yo soy su amigo Virgo Vir y vamos a probar el día de hoy el nuevo modo cohetes es decir solo vamos a poder usar cohetes y a ver como nada vamos para allá chicos Muy bien gente ya estamos aquí nomás estamos esperando que empiece la partidita vamos a ver si repartimos unos cuantos chuchazos miren nos dieron el arma completamente llena de balas infinitas así que vamos a tratar de darle unos cuantos chuchazos a la gente y vamos a ver si logramos llegar a primer lugar espero que mis amigos nos ayuden a ganar y estén listos para ser grabados para subirlos a youtube así que saluden a la cámara chicos si me están viendo gente nosotros podemos ganar échenle el huevo saquen su mexicano que llevan adentro vale ya empezamos con los tiros locos vale eso no fue muy agradable pero no pasó en la puerta vamos a encargar vamos a encargar vamos a encargar vale matamos nuestro primero nos cargamos porque esto está muy complicado gente muévete muévete compadre ah carajo me cayo por detrás bueno no pasa nada gente no pasa nada todo tranquilito nos vamos despacito como dijo mamá recargamos recargamos y vemos si podemos si no nos cayó enfrente pasa nada un par de amiguitos mierda no se hace así no pasa nada vale está muy complicado el modo eh déjame decirle gente vale 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 Málete Buena Salió bueno No sé si ganamos Pero pues ahí le hicimos Lo que pudimos Vamos Por esa win Ya Vamos Con mi crew A ganar Vamos Suscribete Deja un like Comenta Comparte No sé si ganamos No sé si ganamos